Entonces nos queda terminar con la parte de trastornos motores para que mañana veamos demencias y epilepsia Entonces esta parte de acá es bien sencilla pero todo depende de lo bien que aprendamos esta diapo que es neuroanatomía Como les digo nuevamente, neuroanatomía es clave para poder entender los procesos fisiopatólicos Entonces si pretendemos estudiar placa motora tenemos que conocer la neuroanatomía de la placa motora Si queremos estudiar neuropatía periférica tenemos que entender como es la función de los nervios periféricos Y más difícil aún, si queremos estudiar disquinesias, problemas centrales tenemos que conocer como opera el aparato motor arriba Por eso, por favor, es importante estudiar esta diapo Entonces vamos a arrancar con la vía piramidal La vía piramidal, como ves acá, arranca en el área motora primaria El área motora primaria es el área 4 de brot El área 4 de brot Ya Entonces este área motora primaria El área 4 de brot Como ves acá Está ubicada delante de la cisura de Rolando O sea, es un área pre-rolándica Pre-rolándica Ya Pre-rolándica Esta área motora primaria Según Penfiel Penfiel acá Tiene esta distribución somatotópica Homúnculo motor de Penfiel Ya hemos visto Miembro inferior al medio Brazo lateral alto Y cara lateral bajo Dejando el aparato fonador prácticamente en el limbo con el temporal Esa es la distribución de Penfiel Del homúnculo motor área 4 Todas las fibras bajan Y se juntan en esta estructura que era la cápsula interna Correcto? Cápsula interna Que la vamos a ver acá a detalle Cápsula interna Ya La cápsula interna, como ven acá Tiene un brazo Anterior O segmento anterior Y tiene un brazo posterior O segmento posterior Ya Esta cápsula interna Habíamos dicho ayer Estaba limitada Por el tálamo por dentro Y hacia atrás Y el caudado Por adentro y adelante Y hacia atrás Teníamos el famoso núcleo lenticular Que es el núcleo lenticular No es más que la suma Del putamen Con el globo pálido externo Y el globo pálido interno Putamen Globo pálido externo Globo pálido interno Ese es el núcleo lenticular Y por el medio Circula La cápsula interna Entonces vamos a hacer un recuerdo De la clase El día de ayer Y también de lunes Nos dijimos que los haces Podían ser Como puedes ver acá Miren la leyenda Fibras corticófugas O cortifugas Que van O sea Motoras Y fibras Sensitivas Tálamo Corticales Ascendentes Estas de acá Ya Entonces Miren acá En rayita Tenemos estas fibras Motoras Motoras Talámica anterior La frontopontina Y lo más importante Es esta de acá ¿No? Acá dijimos Toda esta radiación Motora posterior Se encargaba de llevar Como pueden ver acá Extremidad superior Les dije ayer Adelante Y lower L Extremidad inferior Abajo Entonces lo más importante De este dibujo Es que recuerden Que en el brazo posterior De la cápsula Desciende Las fibras Corticoespinales ¿Por qué se llaman Corticoespinales? Porque van de la corteza De la corteza motora primaria A la espina Y transcurren En este orden Primero El miembro superior Luego el tronco Luego el inferior ¿Ya? Así que de ese dibujo El componente Más importante Es el Es el Corticoespinal Miembro superior Tronco inferior Que vendría a ser Este de acá Eso lo hemos visto Y repetido El día de ayer N veces ¿Ya? Finalmente Recordar Que acá arriba En la rodilla Les dije Que estaba El ascórtico vulvar O córtico nuclear De los pares craneales De los pares craneales ¿Ya está? Muy bien Con eso Suficiente Repasando Oftalmo ¿Se acuerdan? El asgeniculado lateral Se encargaba de mandar Las radiaciones Ópticas Ahí está ¿Se acuerdan? El asgeniculado lateral Las radiaciones ópticas Que podían ser Temporales Parietales Y occipitales Eso vimos ayer También A repetición Y el asgeniculado Medial Por si acaso Les pregunten Medial Es el que lleva Como ves acá En el dibujo En el fondo Las radiaciones auditivas Al temporal Mi nemotecnia Siempre fue Medial De melodía Medial De melodía ¿Ya? La melodía Va por el medial Muy bien Entonces hemos estudiado A detalle La cápsula interna Ya estamos Tigres Ahora seguimos Bajando La vía primaria O la vía Piramidal Perdón Baja Por el pedúnculo Cerebral Les dije Pedúnculo Cerebral Que estaba irrigado ¿Por qué arteria? ¿Recuerdan ayer? Arteria cerebral Posterior ¿No es cierto? Y era parte De qué estructura Del mesencefalo Correcto Ahí está Obviamente A este nivel Del mesencefalo Salen Las fibras Para los pares craneales ¿Qué pares craneales Estaban en el mesencefalo? El 3 y el 4 ¿Son motores? Claro que son motores Entonces salen acá las fibras ¿Ya está? Par 3 y 4 Hasta ahí Hemos visto Luego sigue bajando Las fibras Sigue bajando La vía piramidal Y llega a la Médula oblonga O vulvo raquidio Médula oblonga O vulvo raquidio Y en la pirámide Dijimos en la parte basal Que había la famosa Decusación piramidal ¿Cuántas fibras Se iban al otro lado? El 90% De fibras Cruzaban Y 10% De fibras Se quedaban En su lado ¿No es cierto? Ya está Antes de terminar esto ¿Qué pares craneales Se liberaban En su componente motor A lo largo De este trayecto? ¿Qué pares motores Me falta? El 6 El 7 El 9 El 10 El 11 Y el 12 ¿Sí o no? ¿Es motor el 6? Ocular ¿Es motor el 7? Toda la carga ¿Es motor el 9? Faringeo ¿Es motor el 10? Faringeo posterior ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Laringe ¿Es motor el 11? Claro Clapecio Externocleido ¿Y es motor el 12? Lengua Así que Estos de acá Salen De estos pares craneales Perfecto Ya está claro Y ahora sí Esto Si no habíamos visto El día de ayer Con verde Se forman Los haces Medulares El ascórtico espinal lateral Y el ascórtico espinal anterior o ventral Ahí está El ascórtico espinal lateral 90% de fibras Y el ascórtico espinal ventral Ventral ¿Ya está? Y así bajan las fibras A la médula Y se acuerdan En qué asta tenía que salir La parte motora ¿Cuál es el asta motora? Anterior El asta motor es el anterior Ahí está Y por ahí sale El famoso nervio periférico Nervio periférico Por el asta anterior Sale el nervio periférico O la famosa motoneurona Alfa Alfa Que vendría a ser La segunda neurona motora Porque ¿De dónde salió La primera neurona motora? De arriba Del área 4 de Brodman ¿Ya está? Sencillo ¿Verdad? Sencillo Y esta motoneurona alfa Terminaba yendo ¿A dónde? A el músculo estriado Y eso lo vamos a ver En la siguiente lámina La famosa placa motora Hasta acá Todo claro Hemos aprendido Toda la famosa Vía piramidal Esto es pregunta de básicas De las preguntas de neuronal Pero después de vascularización La que más viene es Vía piramidal Vía piramidal Ya, no lo olviden Muy bien Entonces ya tenemos Esta parte Completada Ahora vamos a ahondar Un poquito más En la médula A ver Esta es la médula espinal Recuerden Tenía una sustancia blanca Periférica ¿No? La sustancia blanca Era por afuera Y la sustancia gris Era una H ¿No? Una H central Eso conocemos Entonces ¿Qué sale Del asta ventral? Habíamos quedado Acabamos de ver Del asta ventral anterior ¿Qué sale En las fibras Motoras Alfa ¿No es cierto? De acá salen Las motoneuronas Alfa ¿Y por dónde le llegaba La primera neurona motora? ¿Por qué as? As piramidal Cruzado Este de acá Que vendría a ser El córtico espinal lateral Este de acá Y este sería El as piramidal Directo Acá está El tracto piramidal Directo Que traía El 10% De fibras Este trae El 10% De fibras ¿Qué lado es este? Derecho Izquierdo Derecho Y este trae El 90% De fibras ¿Pero de qué control De quemisferio? Izquierdo Porque esto se cruzó Arriba Se cruzó En la decusación Esa es la parte Motora Motora ¿Ya? Muy bien Ahora vamos A la parte Sensitiva ¿Ya? Parte sensitiva Las fibras Sensitivas Acá no está En el gráfico Porque esto dice Fisiología motora Pero yo necesito Que lo aprendan Para el tema De Guillain Barret Las fibras Sensitivas Sensitivas Vienen atrás Por la raíz Dorsal Por ahí Vienen Por ahí Vienen ¿Y cuál es El hasta Sensitivo Chicos? El hasta Sensitivo Es el hasta Posterior Este de acá ¿Ya? El hasta Dorsal Posterior Ese es el Sensitive Ya Ahí está ¿Muy bien? Entonces Estas fibras Sensitivas Pueden ser Pueden ser Vamos a poner acá Pueden ser Dolor Temperatura Temperatura Pueden ser Vibración Vibración Propiocepción Y tacto fino Dolor Temperatura Vibración Propiocepción Y tacto fino Chicos Si hay tacto fino ¿Hay tacto? Burdo 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 Entonces por favor Aprendan esto Las fibras Dorsales Que vienen Y que no Decusan Y continúan Por el cordón Dorsal Estas fibras Son las fibras De la Vibración Propiocepción Y tacto Fino Vibración Propiocepción Y tacto fino Esas tres No cruzan Se van de frente Entonces el dibujo Para que sea bien hecho Vamos a dibujar Una sola fibra Que viene Y no se parte Ahí está Una sola Y ahora voy a dibujar Con negro Con negro Las fibras Que vienen Al hasta dorsal Vienen a la zona Intermedia Y cruzan Cruzan Al otro lado De la médula Y acá Hacen otra Sinapsis Que suben Que suben ¿Cuáles son Las fibras Que entran Cruzan Hacen sinapsis Y suben Esas son las fibras Del dolor Del dolor La temperatura Y el tacto Burdo Dolor Temperatura Y tacto Burdo Cruzan Cruzan ¿Ya? ¿Cuáles son esos Haces que cruzan? Acá está El espino Talámico Como ves Como ves acá Que también hay Lateral y anterior Es el que sube Cruzado Sube Cruzado ¿Ya? No lo olvides Muy bien Adicionalmente Hay estos Haces Espino Cerebeloso El rubro Espino Vamos a ver Ese ya no No nos interesa Entonces ¿Quiénes cruzan? Tacto Burdo Dolor Temperatura Ojo Este es un esquema Porque en verdad La sinapsis está acá La sinapsis no está acá afuera La sustancia blanca No está acá adentro Pero hago el esquema Solamente para que recuerden Que es el que cruza Ese esquema Bueno doctor ¿Y esto para qué me sirve? ¿Por qué estoy explicando? Porque tengo que En esta diapo Explicarles El reflejo Miotático El reflejo Miotático ¿Ya? Vamos a aprender Rápidamente El reflejo Miotático ¿Qué es lo que pasa? Esto que ven acá Es un músculo Supuestamente ¿No? Pero es un esquema Lo que ven afuera En color blanco Prácticamente Esos son las fibras Extrafusales O sea el músculo En sí El músculo Y lo que ven En rojo Que parece un músculo Pero no es No es No es el músculo Esto que ven en rojo Son las fibras Intrafusales O sea es el famoso Uso muscular Entonces todos nosotros Tenemos en nuestros musculitos Usos Que nos permiten saber Cuán estirados Entonces estos usos Que ves acá Estos usos Tienen estas fibras Fibras Intrafusales Que están Inervadas Inervadas Por estos componentes Sensitivos Fibras 1A Terminaciones primarias Fibras 2 Terminaciones secundarias Para que sirven Estas miden La tensión La tensión O sea si tu músculo Está muy estirado Se van a estimular Si está relajado No se estimula ¿Está bien? Entonces ¿Cuál es el reflejo Miotático? El reflejo Miotático Dice Si estas fibras 1A Y 2A Se estimulan Bruscamente Entonces Esto viene acá Por el hasta posterior Porque son sensitivas ¿Verdad? Sensitivas Y el hasta dice Oye Me estoy estirando No vaya a ser Que se desgarre Mi músculo Entonces le manda Una sinapsis Al hasta anterior Para que la motoneurona Alfa ¿Qué haga? Motoneurona alfa ¿Dónde va la alfa? A la fibra Extrafusal A la que contrae Contrae el músculo Para que no se me rompa El músculo Porque esté estirándose Vamos a contraerlo Ese es el reflejo Miotático Muy bien Cuando tú vienes Con tu martillito Golpeas La rodilla Estiras el músculo Se activa el reflejo Y el paciente patea ¿Qué estás evaluando ahí? El arco reflejo Del nivel de evaluación Pregunta de examen ¿La rodilla evalúa ¿Qué nivel? L4 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 El aquileo S1 S1 No ha habido más preguntas Igual ese tema se lo dejo Para que hagan neurocirugía En su momento ¿Ya? Muy bien Ahora Vamos al siguiente Vamos al siguiente Doctor, pero ¿Que en verdad mi cuerpo Ha creado un sistema Para que patee Cuando el neurólogo viene? No puedes O sea, ese es el reflejo Que evaluamos Tiene que servir para algo Esto sí o no Ya, ahí recién viene la utilidad El cerebelo Acá es clave El aprendizaje Todo esto que hemos preparado Es para entender bien esto El cerebelo Tiene motoneuronas O sea, inerva Mediante el reflejo Mediante el reflejo Miotático Es un control Indirecto Te pregunto ¿Que parte de tu cerebro Controla las fibras alfa? La consciente Motor Área 4 Vía piramidal ¿Quién controla las gamma? El cerebelo Pero entonces el cerebelo Mosca Contrae acá Reflejo miotático Y contrae tu alfa O sea, mueve tus músculos Sin que tú te des cuenta Porque el cerebelo Es consciente o no Es inconsciente Entonces si yo te pregunto ahorita ¿Por qué no te caes de tu silla? ¿Por qué no te caes? Porque tus músculos antigravitatorios Te mantienen sentado Puedes estar inclusive así Echados Escuchando No te caes Unos cuantos tragos El cerebelo Deja funcionar Y uh ¿Tú para tu amigo? ¿No estás tomando? Se cae Ya no hay emoción Se para ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque ha perdido tono ¿Para qué sirve el reflejo miotático? Para que el cerebelo Regule inconscientemente Nuestro tono Nuestro tono Imagínate Imagínate a Messi Metiéndose un pique A una velocidad Sabe Dios de cuánto Quebrando uno Tras otro A sus contrincantes ¿Tú crees que él está consciente En cada instante De su centro de masa Para activar o desactivar Centros o músculos Antigravitacionales? No ¿Quién está haciendo eso? Su super cerebelo ¿Ya? ¿El cerebelo para qué sirve? Para mantener nuestro tono Cuando estamos haciendo Actividades motoras ¿Y en qué está su cabeza Messi? En la pelota Nada más Él no está pensando En su centro de masa No se olvide ¿Y por qué les explico eso? Porque esto se altera En las enfermedades cerebelas ¿Ya? En el cerebelo